Son profesionales de la prensa en Guantánamo. Participan del proceso de entrega y recepción del cargo de primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba. Allí caracterizan sus dinámicas productivas, logros y retos que marcan un periodo de cinco años bajo la dirección política de Rafael Pérez Fernández, quien se unió al reto como profesional también de la palabra. Prevalece el compromiso de 116 afiliados a la Unión de Periodistas de Cuba, miembros de la Asociación de Comunicadores Sociales, valiosos compañeros del Telecentro Solvisión, el periódico Venceremos, CMKS Radio Trinchera Antimperialista y corresponsales de los medios nacionales. Hay muestras de agradecimiento, se reconoce la confianza, la función educativa y formadora de valores. De cada crítica aprendimos, de cada señalamiento aprendimos, de cada contradicción aprendimos y sobre todo yo creo que nos ayudó a conducirnos en este proceso. Nosotros tenemos la mejor opción de Cuba. Yo quiero, ante todo, contar con ustedes, pedirle la ayuda a ustedes. En lo personal pedirle la ayuda porque necesito de la prensa, para que me conduzca, para que me guíe, para que nos critique, para que nos diga realmente por dónde andamos, qué estamos haciendo, qué nos estamos haciendo bien, qué debemos hacer mejor, para que eduque, para que enseñe, para que transmita, porque todo eso es la prensa, para que movilice al pueblo en función de las tareas que tenemos que hacer. Toca seguir adelante por un Guantánamo mejor, con una prensa comprometida a defender desde su espacio las conquistas de la revolución, a describir el desarrollo desde las comunidades, siempre al servicio de la verdad. Uris Salvatmareño para este espacio informativo.